El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha presidido esta mañana el acto de entrega de ayudas de la Caixa a cuatro colectivos sociales por importe global de 7.610 euros. De dicha cantidad le han correspondido 3.000 euros a Barrio Vivo para un proyecto contra la pobreza y la exclusión social a través del voluntariado. 2.000 euros a la Asociación de Enfermos de Parkinson para programas de logopedia y enfermería. Otros 2.000 euros a la Asociación Gaditana de Ataxia, Ágata, para una campaña de divulgación. Y finalmente 610 euros a Cáritas Rinconcillo para la adquisición de electrodomésticos que mejoren la prestación de servicios. El director del área de negocios de la Caixa, Tomás Navarro, representantes de cada una de las asociaciones y la teniente de alcalde delegada de Bienestar Social, Paula Conesa, estuvieron junto al alcalde en el acto de firma y entrega de los talones. Landaluce destacó el gran tejido asociativo existente en Algeciras y el gran aliado que encuentra en la Caixa, que colabora a lo largo del año en muchos proyectos que contribuyen a paliar carencias y a mejorar la calidad de vida de asociaciones y familias que precisan ayuda. Nuestra ciudad cuenta con un gran tejido asociativo, además se demuestra especialmente en momentos álgidos en que se concentra actividades donde hay coordinación. Y ese tejido asociativo es un tejido que hay que aplaudir y valorar su magnífico trabajo. Y yo, como alcalde, en nombre de la ciudad, en nombre de los algecireños, les quiero de nuevo agradecer su compromiso y su esfuerzo. Todo el que no tenga como prioridad en su trabajo, la política social, no está cumpliendo con su obligación y no está haciendo las cosas bien. Tenemos un gran aliado, para ello es la Caixa, que colabora en muchísimos proyectos, que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchos colectivos y de muchas familias que lo necesitan. Yo felicitarles a todos, con su trabajo ayudan a miles de personas, con su trabajo y su esfuerzo y su compromiso permiten contribuir a que Algeciras sea una ciudad justa, igualitaria y solidaria. Y por eso yo lo he dicho antes, durante y al final, y cada vez que tenga una oportunidad, muchas gracias por su compromiso, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su esfuerzo y por su dedicación. El director de la Caixa también agradeció al Ayuntamiento su colaboración para que estas ayudas lleguen a su destino, ya que la Delegación de Bienestar Social canaliza las peticiones. Tomás Navarro reiteró su deseo de seguir trabajando en obra social en la ciudad. Somos una entidad financiera con alma y al final a nosotros lo que nos gusta es estar siempre cerca de las personas que más lo necesitan. Como siempre, tengo que agradecer al Ayuntamiento, a su alcalde, a Paula, porque su colaboración siempre inestimable en todos los tipos de proyectos sociales que se pueden poner a cabo en Algeciras, en coordinación y en colaboración con ellos, días como el de hoy podemos atender a asociaciones para que realicen su labor social. Cualquier programa dirigido a la mejora del bienestar del ciudadano es nuestro mayor estímulo para poder seguir trabajando. Somos una entidad que llevamos siete años manteniendo un presupuesto de obra social a nivel nacional de 500 millones de euros y que nosotros venimos para quedarnos. No es una actuación puntual, sino que nosotros tenemos mi compromiso, el compromiso de la entidad, de que vamos a seguir colaborando y estando presentes en la ciudad de Algeciras, siempre. Paula Conesa, por su parte, recordó que las ayudas de la Caixa se vienen produciendo todo el año y destacó su importancia. Damos fe de que es cierto que la Caixa sigue con nosotros, son cinco años en los que iniciamos una etapa con esos materiales escolares y poco a poco vamos consolidando esa colaboración. Es decir, que desde que está Tomás en la zona, aunque siempre las relaciones han sido muy buenas, esto se ha intensificado bastante. Y bueno, pues yo a modo de resumen sí quiero decir que de verdad en esta ocasión es muy especial, porque todos los colectivos que se sientan hoy con nosotros, en cierto modo, están pasando un momento complicado. Sé que les va a venir bien estas cantidades, puesto que prácticamente en el momento de la entrega ya están casi agotadas. Y bueno, pues animarles a que en la convocatoria 2017, a partir de enero, pues sigan pensando en esos proyectos para que la Caixa pueda atenderlos y de buena mano, seguro que vendrá avalado por nosotros. Gracias.